Gracias por ver el video. ¿Cuál será la solicitud vertida por la representación de la Fiscalía en este proceso? Ahora, Carlos, hay personas que tienen medidas, solo hay dos personas que están con la medida cautelar de la prisión preventiva. Sí, en efecto, como usted muy bien hace referencia, Dennis, hay que recordarle a su auditorio que de las 36 personas incluidas en el requerimiento fiscal, se dictó en su momento dos sobreseguimientos. Además, hay dos personas con la medida de la prisión preventiva y una más que se encuentra en custodia de la Agencia Técnica de Investigación Criminal conocida como ATIC. Hay tres personas pendientes de presentarse ante la justicia hondureña y 28 personas con autodeforma y progresamiento con medidas distintas a la prisión preventiva. Es el recuento de esta causa que se sigue ante el juez de letras designado. ¿Esta juramentación de peritos es para un proceso de juicio oral? Bueno, el Ministerio Público ha solicitado que como parte de la prueba que debe ser conocida por las partes procesales, estos peritos deben ser juramentados porque en determinado momento, sea este el juicio oral y público, se presentarán estos nuevos medios de prueba por parte de la Fiscalía y por lo tanto deben ya estar nombrados una vez que sean llamados a su participación, es decir, al interrogatorio de la causa. Carlos Silva, el portavoz de la Corte Suprema de Justicia ampliándonos sobre esta audiencia de juramentación de peritos que se realizará esta tarde en la Presidencia de la Corte. Compañeros, nuestro informe retornó con ustedes.